Ahí está, uno, dos, tres No salga de cuadro, gordo Yo pienso el día en vos Eres mi obsesión Nena, mi linda nena Que extraña cosa es tu amor Eres muy dulce Amarga a veces que a él Estás dentro de mí Eres un guino fuerte Nena, ni lo que digo Ni lo que digo, sé Vos eres ardiente Muy fría a veces, no sé Azúcar amargo Azúcar amargo Azúcar amargo Azúcar amargo Era, 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 era Oh, oh, oh Viva, me vuelvo loco Tu amor es una droga Nena, no importa qué eres Solo a tu lado Quiero estar Si eres feliz Si eres feliz O eres triste No importa Azúcar amargo 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 La segunda voz, la tercera voz Música invitado, me ponen en el video como músico invitado Ramón Ávila Listo, listo Va a apretar la vuelta Tenía que salir Si, músico invitado